En la reunión que hemos mantenido esta mañana con la ministra hemos podido analizar algunas de las actuaciones que se están desarrollando para la protección y para la mejora del mar menor en el marco también de actuaciones prioritarias y también del protocolo que firmamos recientemente y después de la comisión interadministrativa que se pudo celebrar. He compartido con la ministra que siendo positivas las medidas que se están desarrollando de renaturalización, de cinturones verdes, de también interceptar las escorrentías para proteger el mar menor resultan claramente insuficientes si no atajamos de una vez por todas el principal problema que tiene el mar menor, que es la entrada de agua con nitratos, la entrada de agua dulce a través de la Rambla del Albujón. Ya hay datos y se recogen dentro del informe que se ha actualizado por parte de la ministra que reflejan que tan solo se consigue interceptar un 11% cuando está la estación de bombeo a pleno rendimiento de toda el agua dulce con nitratos que llega a través de la Rambla del Albujón al mar menor. Eso quiere decir que todos los días aproximadamente entran 10 toneladas de agua dulce con nitratos, lo que significa que al cabo de un año entran 3.500 toneladas de agua dulce con nitratos y solamente se intercepta un 11% lo que equivale aproximadamente a unos 350-380 toneladas al año. Eso significa que tenemos que actuar de manera imprescindible y prioritaria sobre la ampliación de la estación de bombeo del Albujón y por tanto del centro de impulsión de la Rambla del Albujón. Hay un presupuesto de 14 millones de euros que estaba previsto para, por un lado, reparar la estación y por otro lado, ampliarla. El compromiso era de que esa actuación de 14 millones de euros estuviera ya ejecutándose este mismo año. Por tanto, le he preguntado si esa actuación se va a ejecutar este mismo año porque es imprescindible. Y por otro lado, también hemos podido informar de algunas de las actuaciones que ya estamos acometiendo desde el Ayuntamiento de Cartagena y de los resultados positivos que estamos teniendo. Por un lado, en la retirada de fangos ya tenemos una primera valoración inicial de la actuación que hemos llevado a cabo en la playa de Estrella del Mar con una técnica de succión que es favorable y que, por tanto, se va a poder aplicar en este proyecto de retirada de fangos tan necesario como digo, en las playas del sur del Mar Menor. Además, creemos que esas conclusiones son positivas también para el Ministerio para extrapolarlas a otras playas que tienen el mismo problema y seguimos insistiendo en que necesitamos recursos y financiación para poder desarrollar esa actuación. Y en segundo lugar, también he hablado de la importancia que tienen las actuaciones de remangado para la que el Ayuntamiento de Cartagena tiene permiso durante cuatro años en los momentos de la seca, en los momentos que son los meses fríos. Hemos actuado en enero y hemos conseguido recuperar 1.100 metros cúbicos de arena de las playas de los nietos y de los urrutias, en concreto de 3,5 kilómetros de playas de los nietos y de los urrutias. Esa actuación es fundamental también porque evita que se concentren las algas, se evita procesos futuros de eutrofización y también que esas algas que se concentran se conviertan en fango, se mejora la dinámica de la web, por tanto, es una positiva. Por tanto, como conclusión, la importancia de seguir avanzando, por supuesto, en actuaciones de renaturalización, de seguir actuando también en la modernización de las redes de saneamiento, de seguir actuando en la interceptación también de pluviales que estamos teniendo en la Carrasquilla, en Mar del Cristal, en los melones, con las actuaciones de drenaje. Es importante, pero aún más importante que se repare y que se amplíe el centro de impulsión de la Rambla del Albujón. No pueden seguir llegando toneladas de nitratos y de agua dulce a través de un río que se ha convertido ya en un río, que es el segundo río de la región, lo que equivale a que cada semana es como si volcásemos un camión de nitratos. Eso hay que interceptarlo, hay que ampliar esa actuación y hay que actuar de manera urgente y prioritaria. De manera resumida. Es que te iba a inventar un bonito palabra de intercepto.